Ministerio del Interior Es para que la comunidad tenga los servicios que presta nuestra policía Acantonado en Cuenca Asimismo se hizo en el Parque Salado por motivo de la afluencia y la colaboración que tiene la comunidad con la Policía Nacional Participaron varios servicios como OE, Polco, Policía Comunitaria, UER, DINAPEN, DEVIV y otros servicios más Asimismo con bastante afluencia agradecerles mucho a la comunidad De la afluencia masiva que tuvimos la aceptación en el circuito salado Además de eso recibimos buenas críticas por parte de la comunidad sobre este evento que hemos realizado Que es particularmente bueno para que sepan que es lo más servicio que tenemos nosotros Como los botones de seguridad, los encargos de domicilio, traslado de valores Entre otros que nosotros estamos brindando a nuestra ciudadanía Siempre va a estar un policía siempre en una esquina o su policía comunitario O en su circuito que se encuentra alrededor de su domicilio Puede acercarse inmediatamente a la OPC más cercana A mencionar cualquier información que tenga O cualquier ayuda que necesite la policía Siempre estamos prestos las 24 horas del día y los 365 días del año Ministerio del Interior